Diana Ríos de México, ¿cómo vamos? Esta semana fue muy importante para ustedes. El jueves dieron a conocer resultados sobre el semáforo económico. Trece son los lineamientos que ustedes están viendo. No hay foquitos verdes, hay amarillos, hay rojos. También venimos de lo que se aprobó, del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero me gustaría primero abordar el tema que traes del semáforo económico México, ¿cómo vamos? Que es un tema que tú le has dado un empuje importantísimo. Y de verdad te lo digo al aire, escucharte en medios de comunicación y en noticiarios que habitualmente no tocaban temas económicos y que llegan a través tuya y a través del semáforo, debe de dar mucho orgullo y mucho gusto de que está logrando. Muchas gracias, qué honor. Pues mira, ha sido una labor de todo México, ¿cómo vamos? Que como sabes, somos un panel de 50 economistas y expertos en política pública. Creo que aquí lo interesante es empezar a ver cómo ha evolucionado el semáforo económico en el último año. Lo que hicimos en México, ¿cómo vamos? Fue una comparación de sus 13 variables y nos dimos cuenta que solamente 4 de ellas mejoraron, 6 de ellas se empeoraron y el resto se quedó igual. Entre las que mejoraron se encuentra crecimiento económico porque pasó el país de haber crecido en 1.7% en 2013 a 2.1% en 2014. Sin embargo, bueno, 2.1% todavía es bajísimo. Sobre todo es muy bajo cuando lo comparas con cómo están creciendo otras economías estatales. Aguascalientes está creciendo al 11%, el estado de Querétaro está creciendo por arriba del 4%, Nuevo León también con bastantes cifras. Entonces, un poco de lo que nos preguntamos en México, ¿cómo vamos? Entonces, ¿cómo es posible que el país en general esté creciendo al 2.1% siendo que tenemos economías creciendo al nivel de los tigres asiáticos? El gran problema aquí es que no todos los estados están creciendo. Tenemos un Campeche que está decreciendo en menos 7%, a un distrito federal estancado con una tasa de 0% de crecimiento. Oye, ¿y su vocación de Campeche, que es energética, dónde la dejan? Pues es que precisamente la caída de los precios del petróleo. Les impacta de esa manera. Por supuesto, y la caída de la producción cantarela, además, que ya tiene cada vez menos posibilidades de producción, es lo que ha causado esto. Pero ves también crecimientos negativos en Baja California Norte y Baja California Sur. Entonces, bueno, en general, el panorama general del crecimiento en México es un crecimiento desigual, que se da muy bien en el Bajío, que se da muy bien en algunos estados de la frontera norte, pero que definitivamente está estancado en, sobre todo, la región centro y las grandes ciudades de este país. Oye, Viri, ¿y cómo? Entonces, el semáforo económico México, ¿cómo vamos? También puede ser un buen indicador para que los gobiernos estatales, municipales, el gobierno federal, vea y diversifique sus economías. Como tú lo estás comentando, a ver, Campeche, estamos pasando por un muy mal momento. Yo creo que este es el momento exacto para que Campeche pueda tener y pueda generar políticas públicas para, no sé, dinamizar su sector agrícola, su sector turístico. Es hermoso, Campeche, tiene la reserva de Calakmul, muchas cosas. ¿Esto puede ser? ¿Puede ayudar este semáforo? Por supuesto, y sobre todo también otro de los indicadores que es muy importante es empleo. Lo que nos hemos dado cuenta es que la generación de empleos está también diversificando de manera completamente desigual. Tú tienes a un Campeche que está generando, perdón, a un Aguascalientes que está generando 65% más del empleo que necesita para emplear a sus jóvenes que se incorporan a la población económicamente activa. A la par que tienes a un Veracruz que está perdiendo en promedio en trimestre cerca de 2.300 empleos formales. Entonces, bueno, un Veracruz que va marcadamente a la baja, que no solamente no está generando los 13.000 empleos que debiera generar, sino que además está perdiendo empleo. A nivel nacional, ¿cómo vamos en el semáforo económico en materia de empleo? Vamos en rojo. Se generaron en 2014 714.000 empleos. Se necesitaban generar 1.2 millones de empleos para poder emplear a la población económicamente activa. Y sin embargo, pues, nos quedamos en el 75, por debajo del 75% del empleo que debiéramos generar. Aún más preocupante es lo que nos hemos estado dando cuenta de la mano de nuestros expertos, que es que del total de empleo que se generó, solamente, en realidad, solamente el 60% de ese empleo es realmente nuevo. El resto es empleo que ya existía y que simplemente se formalizó. Entonces, bueno, una economía que no genera el empleo que debiera tampoco. Oye, Viri, estás tocando un tema bien importante y en alguna de las entrevistas que te escuché que estabas brindando, hablaste de un dato también bien revelador. Productividad. Trabajamos, pero somos poco productivos. Y también el país es un rompecabezas de productividad, ¿no? El DF es muy productivo en horas, pero otras regiones del país son muy productivos, pero vaya, trabajamos muchas horas, somos poco productivos. ¿Eso también lo podemos ver ahí? Por supuesto. Lo que hicimos fue calcular en México cómo vamos, cuánto ganaba, cuánto no ganaba en ingresos, sino cuánto podía producir cualquier persona en México a partir de una hora de su trabajo. Entonces nos dimos cuenta que a nivel nacional, ese es el estándar, a nivel nacional se producen cerca de 662 pesos por cada hora trabajada. ¿Eso es mucho o poco? Eso es poco. Eso es poco porque la productividad debiera estarse incrementando muchísimo más. Por ejemplo, está el Distrito Federal. El Distrito Federal, que es una economía relativamente desarrollada con respecto al resto del país, tiene una productividad de 1,100 pesos por hora trabajada, es decir, casi el doble de nivel nacional. En cambio, economías como Oaxaca tienen productividades de 300 pesos por hora trabajada, la mitad del nivel nacional. ¿Qué es aquí lo que importa? Importa un poco también, y en esta dinámica de México, cómo vamos, que decimos, bueno, no importa cómo estás, sino cómo vas avanzando, por eso es cómo vamos. ¿Cuánto cambió la productividad en el último año? Y lo que vemos es que México logró incrementar, entre comillas, su productividad en 7 pesos en un año. Eso es nada. ¿Nada? 7 pesos. Es decir, es un país completo que de 2013 a 2014 logró simplemente aumentar su productividad en 7 pesos. Entonces, bueno, un área importantísima de mejora cuando tú ves las tasas de crecimiento. La productividad está creciendo actualmente al 0.9 por ciento. Cuando debiéramos estar creciendo por arriba del 4 por ciento para poder verdaderamente detonar esta economía. Entonces, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que no hemos podido generar los mecanismos para que los mexicanos, ahora sí que lo que queremos es que trabajen menos, que trabajen menos, pero produciendo exactamente lo mismo o produciendo más. Entonces, bueno, aquí la meta es trabajar menos horas, pero producir exactamente lo mismo. Oye, otro de los datos que también daba y también nos lleva a las reflexiones, y luego nos enojamos por lo que dice Donald Trump y nos enojamos por lo que dice Iñárritu y nos enojamos por lo que dice el Papa. Pero también ustedes están señalando el tema de la corrupción, el impacto que tiene directamente la corrupción, lo que las empresas me pusieron un claro ejemplo que a mí me llevó y sí lo vi. Y dije, guau, la gráfica esta que sacaron de Estados Unidos, ¿cuánto han dejado de invertir las empresas de 2012 ahorita? Y por un tema, prácticamente corrupción. Claro. Estamos dejando de ser atractivos. Lo que pasa es que los expertos de México, como vamos, nos reunimos y nos dimos cuenta de que una de las principales causas por las cuales vemos este bajísimo crecimiento económico es precisamente no solamente la falta de seguridad, sino sobre todo la falta de Estado de Derecho y la falta y la enorme corrupción que vemos en México. Para poner este dato en perspectiva, uno de los indicadores a los que le damos seguimiento en México, ¿cómo vamos? Es el porcentaje de los expertos en economía que consideran que la seguridad y la falta de Estado de Derecho es uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico. Este es un dato que mide mensualmente con una encuesta del Banco Central, Banxico. Lo que tenemos es que actualmente uno de cada cuatro expertos a nivel nacional considera que es la seguridad y la corrupción y la falta de Estado de Derecho la principal causa por la cual esta economía no está creciendo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que México se encuentra en su segundo nivel histórico en donde este indicador de la situación de Estado, de la situación de seguridad está en su más alto nivel. Su más alto nivel fue en 2011, cuando no sé si recuerdas estaba todo este problema de Sicilia, del poeta, de las manifestaciones en la calle y luego de ese punto, que es 28% en esta encuesta, estamos hoy al 26%. Entonces esto te da una idea de qué tan grave es esta situación que estamos actualmente enfrentando. Una situación en donde la economía claramente se percibe que no crece por falta de seguridad. Oye Viridiana, estamos platicando con Viridiana de Ríos, ella es directora general del Observatorio Económico México. ¿Cómo vamos? Viridiana, ante todo esto, esta semana se dio un buen paso, un paso importante. Ayúdanos a entender, platicamos hace unos minutos con una diputada, con la diputada Elizabeth Yañez del Partido de Acción Nacional de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Se aprobó el Sistema Nacional de Anticorrupción, ya se mandó a Cámara de Senadores. Ayúdanos a entender un poco qué representará esto una vez que esté operado. Claro, mira, lo que representará sí se implementa, porque todavía falta como mencionabas. Eso también en el semáforo económico México, como vamos, tú decías. Ya hicimos las reformas estructurales, están muy padres todo. Implementarlas y sacaban el ejemplo de la reforma educativa. Claro, en donde de repente nuestra reforma educativa de vanguardia no se está podiendo implementar en Oaxaca, en ciertas entidades, porque no se tiene la fuerza precisamente del Estado de Derecho. Entonces, mira, primero, ¿qué significaría? Bueno, significaría un paso importante, significaría un avance en materia de lucha contra la corrupción, porque sí le otorga autonomía, bueno, relativa autonomía a la función pública, le da mayores facultades a la auditoría, nos da una fiscalía independiente para la lucha contra la corrupción y nos da un tribunal con una sala especializada para la lucha contra la corrupción. Eso está bien. Oye, ¿nos da rapidez? Porque luego, por ejemplo, ahorita me entero, y nos enteramos a través de los medios de comunicación, que la Auditoría Superior de la Federación está analizando el ejercicio del 2013. Ese era uno de los grandes problemas. De hecho, en México, ¿cómo vamos junto con otras 24 organizaciones de la sociedad civil? Hicimos nuestra propia propuesta que llevamos al Congreso. Y en esta propuesta, uno de los puntos más importantes era que no queríamos una auditoría superior que fuera una tortuga, como lo era actualmente, porque tardaba 18 meses la auditoría en darte cuentas del dinero federal. Entonces, ¿qué pasaba? Así hicimos el presupuesto de 2015 sin saber cómo se había gastado, o si se había gastado bien el dinero de 2014 y de 2013. No sabíamos. Entonces, bueno, uno de los avances que se tiene en esta materia es que ahora la auditoría va precisamente a poder auditar en tiempo real con un calendario específico que va a ir todo el año y que va a permitir ya tener cuentas con mayor premura. Oye, pues es interesante. He escuchado también preocupación por parte de algunos diputados de que señalan, por unas declaraciones que hizo, me parece, Luis Miguel Barbosa, de que la discusión en Cámara de Senadores podría trasladarse hasta el próximo mes de abril. Hay diputados que ya dijeron, oye, oye, no, ¿qué pasó? Hay 10, no vayan a hacer lo que están haciendo con otras 10 propuestas de ley que tienen ahí durmiendo. Hay diputados que dan ese comentario. Mira, a mí me preocupa eso que mencionas, pero me preocupa más los congresos locales, porque también ya se está... ¿Tienen que aprobar las 14? Tienen que aprobar, exacto, 14, bueno, 50% más uno de los congresos locales tienen que aprobarlo. Bueno, ello, pues requiere el convencimiento de ciertos gobernadores que aparentemente... ¿Y los tocas en esta reforma? Sí, los tocas, porque la auditoría ahora va a auditar el gobierno de las entidades... El dinero de las entidades federativas, que es federal. Ah, mire eso que estás diciendo. Y como las entidades federativas, muchas de ellas, hasta el 92% de sus ingresos, provienen de la federación, entonces se espera, o bueno, existen algunas voces que han mencionado que posiblemente ciertos gobernadores no van a querer que se apruebe esto en su propio Congreso. Oh, qué, eso está bueno. Bueno, está malo por nosotros, pero está bueno el dato. Entonces, por eso es muy importante que desde Sociedad Civil cobijemos esto. No es momento de ser triunfalista, es momento de ver que no solamente avance en Senado, sino que se avance en cada una de las 32 entidades federativas. Entonces, yo escucho mucho un discurso de ya se logró. A mí me parece esto un gran avance, pero yo quiero verlo. Primero, completamente aprobado. Y segundo, implementado. Porque generar un tribunal independiente, una sala independiente, una fiscalía, darle autonomía relativa a la Secretaría de la Función Pública, requiere un presupuesto. Entonces, también necesitamos que se nos otorgue un presupuesto adecuado. Oye, pues sí, pero ya me pusiste triste. Yo estaba escuchando y vi, celebraba que ya íbamos a tener un sistema nacional anticorrupción. Pues el camino es un maratón de 42 kilómetros y creo que apenas vamos en el kilómetro 12. Pues vamos empezando, vamos empezando con un buen paso, con un paso sólido, pero que no se nos diga que ya se logró, porque hasta que esto no se logra, hasta que empecemos a ver a caer verdaderamente a los peces gordos. Porque lo que hemos visto es una lucha contra el narcotráfico en donde no cayó ningún político. Y a pesar de que se nos decía que el narcotráfico corrompía a todas las autoridades. Y lo que no queremos ver ahora es una lucha contra la corrupción que tenga las mismas características. Pues Viridiana Ríos, directora del Observatorio Económico México, ¿cómo vamos? Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. En verdad, aprecio mucho que estés con nosotros. Y gracias y al auditorio también porque nos ayudas a entender de una manera mucho más ligera todo lo que está pasando. Los próximos datos del semáforo, ¿para cuándo? Para el próximo mes. Para el próximo mes. La actualización mensual. Trabajan muchos. Ay, ya sé. Muchas gracias, Viri, que estés muy bien. A ti, muy buen sábado, muy buen sábado.